Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia Bono 14. Fracasa sesión extraordinaria en el Congreso de la República programada para este día. Reunión tarda alrededor de 45 minutos. Buscaban prórroga de estado de calamidad a raíz de terremoto. Entra en marcha registro de menores a través del documento personal de identificación. Fuertes lluvias y acumulación de basura provocaron el colapso de tragantes en diversas zonas de la capital este fin de semana. Vecinos de la aldea La Cabanerita, en San Benito Petén, prohíben por decisión unánime venta de licor y bebidas embriagantes. En nuestro reportaje especial, conozca cómo una nueva unidad del ejército se entrena en plena selva para poder combatir en terrenos inaccesibles. Dos muertos, un desaparecido y 181 heridos es el resultado del accidente aéreo que ocurrió en el aeropuerto de San Francisco, California, en Estados Unidos. Esta es la emisión dominical de Noticiero Guatevisión con Gloria Chang. Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia, Bono 14. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Guatevisión. Hoy Ticalia Parada es la intérprete de señas. Comenzamos con la información. Más tardaron en llegar de lo que duró la sesión programada para este domingo. Los diputados discutieron 45 minutos únicamente sobre la prórroga del estado de calamidad a raíz del terremoto de noviembre pasado. La solicitud fue enviada a la Comisión de Legislación y se registraron algunos cruces de palabras. El Congreso de la República se convirtió este domingo nuevamente en escenario de enfrentamientos verbales entre bancadas. Se tenía previsto que los diputados discutieran sobre la ampliación del estado de calamidad. La pelea dio inicio al momento que la presidencia del Congreso, acompañado con 58 diputados, mandaron de una vez a la Comisión la prórroga del estado de calamidad, lo que generó que las bancadas opositoras se molestaran. Y votemos en contra de este mamarracho de iniciativa y de esta mamarrachada que hizo usted hoy, presidente. Y apoyémoslo. Y digámosle a este gobierno, no más hueveo, no más hoyo negro que se traga todo el dinero del pueblo y a saber dónde rayos va a dar, aunque sabemos de algunas bolsas. Los legisladores del partido oficial respondieron también a las bancadas opositoras. Si quieren hacer campaña en este hemiciclo, lo están logrando. Una campaña anticipada, esas ansias de llegar al poder se están dando hoy en este hemiciclo. Y no hay que permitirlo, presidente. Durante la discusión los parlamentarios colocaron varias mantas, lo que generó que el presidente del Congreso solicitara cinco minutos de receso. Luego indicó que la sesión había finalizado. En el hemiciclo al final llegaron 91 diputados en una sesión que duró 45 minutos. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Luis Sacché, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El Registro Nacional de las Personas RENAP inició la emisión del documento personal de identificación o DPI para que menores de edad, con el que afirman lucharán directamente contra los problemas de inseguridad que afecta a los pequeños. Esta mañana dio inicio la emisión del documento personal de identificación, DPI, para menores de edad. El documento representa un avance en el proceso de registro e identificación en Guatemala. La importancia del DPI de menores es fundamental. El tema de la seguridad, la certeza jurídica para los procesos judiciales, el tema del derecho que tienen todos los jóvenes, los niños y las niñas, para poder ser documentados es fundamental. A nivel internacional, países como Argentina, Perú y Colombia poseen un sistema similar de identificación al que el RENAP está presentando, pues el DPI para niños posee todas las medidas de seguridad con las que cuenta la credencial de adultos. Para agosto, todas las oficinas del RENAP a nivel nacional estarán emitiendo estos documentos y se espera registrar a los 7.300.000 infantes que viven en nuestro país, los que serán beneficiados con políticas públicas que aminorarán los problemas de seguridad que les afectan. Los problemas que estamos contribuyendo nosotros y que creemos que van a facilitar, van a ser temas que tienen que ver con seguridad, trata de personas, adopciones ilegales, el tráfico de órganos y además los convenios que tenemos a nivel internacional y que seguimos desarrollando. El proceso de lanzamiento va a ser, como ya lo mencionamos, a través de las escuelas, de los colegios, de las oficinas de RENAP, solo los padres de familia tienen que traer su DPI y eso va a ser todo lo que tienen que presentar. El niño le tomamos la foto, sus huellas dactilares y luego ya le estaremos entregando el documento. Por una Guatemala en Paz, Dani Shack y Luis Saché. Autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer que se necesitan 17 nuevas armas, entre largas y cortas para la Policía Nacional Civil. Afirman que el armamento que manejan presenta deficiencias y que muchas no pueden ser utilizadas. Los requisitos de los fabricantes que tengan 50 años de estar fabricando este tipo de armas, hay por lo menos 5 que hemos visualizado, que es Pietro Vereta, que es Jericó, es CZ, es Colt Americana y la cual se me escapa ahorita, la Glock. Esas son las que por lo menos cumplen ese tipo de requisitos. Sin embargo, dado que el armamento que tiene la policía en estos momentos, sobre todo en armas cortas, son tres tipos de armas, que en este caso es la Pietro Vereta, la Glock y la Jericó, las decisiones que se tomen tendrían que ir sobre ese tipo de fabricantes para no tener una cuarta arma, que lo que haría es únicamente debilitar la capacidad operativa de la fuerza policial. Un hombre lapidado en la zona 18 y un supuesto ladrón sorprendido con 55 teléfonos celulares robados son algunos de los casos que abordamos en el siguiente resumen de sucesos. Un nicaragüense fue capturado en carretera El Salvador después de haber saqueado un kiosco de celulares dentro de un centro comercial. Tariq Haad Jiménez, de 26 años, fue sorprendido cuando salía del centro comercial llevando una maleta con 55 celulares y mercadería varia, valorada en 75 mil quetzales. La captura se realizó gracias a las cámaras de seguridad y los policías privados. Un hombre de 67 años fue arrestado en la colonia Vistahermosa 2, Zona 15, acusado de lavar dos millones de quetzales de 2009 al 2011. A Rubén Osvaldo Rodenas se le buscaba desde el 24 de agosto del año pasado por estafar al Estado a través de incumplir varios contratos asumidos por su constructora. Daniel León Chacaj fue arrestado ayer en el asentamiento La Joya, Zona 21, minutos después de haber asaltado a una mujer de 38 años, despojándola de su dinero y teléfono celular. Al hombre de 22 años se le decomisó dos teléfonos celulares y una pistola calibre 25 milímetros con la que intimidaba a los vecinos del sector. Una joven de 15 años de edad resultó con una herida de bala después de que pistoleros le dispararan sin razón aparente en la colonia Carolingia, Zona 6 de Misco. La joven, que no fue identificada, fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt para que recibiera atención médica. Dos autos chocaron violentamente en la octava avenida y 12 calle de la Zona 1, dejando como resultado una persona herida. Brian Cordón y William Estuardo, ambos pilotos de los autos, fueron atendidos por los bomberos voluntarios, pero fue un tercer pasajero no identificado el único trasladado al hospital. La noticia de un niño de 12 años que decidió ahorcarse en la Zona 21 sigue causando alerta en las autoridades que hasta el momento no han logrado determinar lo que motivó a que el menor decidiera ponerle fin a su vida de forma tan trágica. Ayer por la mañana un niño de 12 años se ahorcó en el segundo nivel de una casa en la colonia Venezuela, Zona 21. El pequeño utilizó un lazo atado a una viga para terminar con su vida. Los voluntarios fueron avisados de un menor que presentaba problemas. Al llegar a esta dirección se comprobó que el niño estaba suspendido de una viga con una soga atada al cuello, motivo por el cual se intentó reanimarle los signos vitales, pero lamentablemente había fallecido. El cuerpo del niño fue encontrado por su hermana menor aproximadamente una hora después de su muerte, quien a su vez alertó al resto de la familia. Algunos afirman que el niño sufría de depresión por acoso escolar, pero hasta el momento no se ha afirmado nada. En el interior del domicilio hay algunas personas curiosas y también familiares, pero todos guardan hermetismo en cuanto a lo sucedido, no han querido dar ningún tipo de versión. Al hablar con vecinos ninguno aportó información sobre lo sucedido y se limitaron a ser espectadores. Una unidad especial de la policía se encarga de la investigación para ahondar en el caso. Por una Guatemala en paz, Dani Shack y María José Sánchez. Vamos a un corte comercial y al regresar... Cristina Cicaviza mantiene un movimiento en el segundo aniversario de su desaparición. Además, una marcha se une para exigir justicia por otras víctimas.